Bueno, pues amigos, estamos aquí con el dirigente de la sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, José Miguel. Hay una situación que se está dando en este momento respecto a lo que es el trabajo que la sección 39, sección hermana del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, está haciendo en el servicio médico que reclama. La vez pasada, un movimiento en donde la sección 6 se hermanó por la sección 49. ¿Qué va a pasar en lo que se está anunciando? Mañana no hay clases, no se anuncia. ¿Qué va a pasar con ustedes en este movimiento que inicia la sección 49? Sí, buenas tardes a todos. Tenemos apenas la información no oficial porque no hemos tenido pláticas con el maestro Heriberto de primera mano. Así dije, no, ahorita les mentiría si les digo qué vamos a hacer porque no hemos tenido la plática con el maestro Heriberto. Lo voy a buscar entre nosotros a la tarde y ya veremos qué vamos a hacer, pero nosotros no tenemos el problema. Tienen el apoyo moral, claro que sí, porque somos parte del magisterio, pero la verdad no sé el tema, en realidad cuál sea exactamente, y necesito platicar con el maestro Heriberto para ver el motivo. La verdad no sé, ahorita me lo preguntan, pero no tengo la información exacta. En esta ocasión el Issste no tiene mayor problema con ustedes, en ninguno de sus servicios, el médico. Algunos detalles, pero mínimos, ¿no? Ahora con la llegada del nuevo delegado, al parecer están funcionando bien las cosas y bueno, van a funcionar mejor. Se ha hablado entre el magisterio que pudieran pedir que el Issste los tome como parte de la sección 39, ya igual que ustedes. ¿Cómo lo verían desde su punto de vista del magisterio federal? Bueno, es una decisión que ya nosotros no la tomamos, la tomará el Comité Nacional y el Issste Nacional, ¿no? Pero me imagino que si se vienen los compañeros acá para que reciban atención, bueno, tendrían que implementarse algunas situaciones urgentes de más médicos, más enfermeras, porque son creo que cerca de 4.800 compañeros. Entonces, sí deberían de tomarse algunas medidas extraordinarias para, si se va a hacer eso. Finalmente, si pide a la sección 39 el apoyo de su hermana sección 6, ¿se le daría? Bueno, tendríamos que platicar con nuestro secretario general, el maestro Heriberto. Les mentiría si les digo qué vamos a hacer. No sé el tema exactamente. La verdad, necesito platicar primero con él para poder tomar una decisión, ¿sí? Lo agradezco más. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.